Luna Todo es nada y nada es más complejo que verte pasar Todo es nada y nada es más complejo que verte pasar Uhhh... Pleno al quince en tu quiniela Gente que dilata el andar Días negros con sombrilla Humor que dejo escapar Los ánimos que es muy sencillo Todo es nada y nada es más complejo que verte pasar Todo es nada y nada es más complejo que verte pasar No se oye nada Todo es nada y nada es más complejo que verte pasar Todo es nada y nada es más complejo que verte pasar No se oye nada y nada es más complejo que verte pasar Recuer efficclarte ¿Por qué verte pasar? ¿Por qué verte pasar? Todo está, nada es tiempo Un tiempo de verte pasar Y nada es todo, todo es viento Un viento de libertad ¿Por qué verte pasar? ¿Por qué verte pasar? ¿Por qué te quiebras? Versos, 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 versos Quique Marco